¿Qué tal amigos? Este es un video resumen del nuevo curso disponible en nuestro sitio web ajedrezinmortal.com y el curso se llama el Sistema Report Jovava. Es una apertura que tiene como principal ventaja que es muy fácil de aprender. Como dice su nombre, es un sistema y los sistemas tienen la ventaja de que los movimientos de apertura son siempre o casi siempre los mismos, independiente de cómo juegue el rival. Es una apertura ideal para personas con poco tiempo para estudiar aperturas. Entonces a esta apertura llegamos luego de D4, D5, caballo C3, caballo F6 y alfil F4. Con esta jugada llegamos al Sistema Report Jovava. Ahora déjame explicarte una cosa. A esto también se puede llegar luego de D4 y caballo F6 y posteriormente caballo C3, D5 y la jugada alfil F4. Entonces vamos a ir viendo poco a poco estas jugadas iniciales. ¿Cuál es el sentido? D4, D5, caballo C3 y esto parece un movimiento artificial, ¿verdad? Pues bloquea el avance del peón C hasta la casilla de C4 que es lo estándar. Sin embargo, la idea de jugar este caballo tan pronto es poder llevarlo a B5 en algún momento. Una vez ubiquemos nuestro alfil en F4 y ambas piezas amenazarán sobre C7. La continuación estándar es caballo F6. Lógicamente las negras tienen más alternativas que esta y están todas, absolutamente todas abordadas en profundidad en el curso. Pero este caballo F6 es por muchísimo lo más jugado, pues es lo más lógico. Es acá entonces que hacemos gala del movimiento alfil F4 y con esta jugada llegamos al Sistema Report Jovava, que lleva este nombre justamente porque tanto Richard Report como Badur Jovava son sus principales exponentes, jugadores muy creativos, muy alocados que no dudan en hacer experimentos en las aperturas. Bueno, la idea blanca ya te comenté cuál es y es apuntar al punto de C7 una vez el caballo pueda llegar a B5. Lógicamente no siempre el negro nos permitirá saltar con el caballo a B5, pero no importa pues no es el único plan de juego aquí. Aquí digamos que hay tres grandes respuestas por parte de las negras. Una es C5, la otra es C6 y la otra es A6, que de alguna manera impide el salto de nuestro caballo a la casilla de B5, ¿verdad? En fin, como ya mencioné, las negras tienen muchísimas otras opciones, incluso desde la jugada número 1, pero todo ello está abordado en extenso en el curso. Así pues, entonces vayamos a ver de manera muy resumida, puesto que es solamente un aviso, un resumen de este curso, las tres variantes más usuales. Hay muchísimas más, lo vas a ver una vez en el curso que hay varios capítulos y de larga duración cada uno. Pero bueno, vamos a ver entonces cada una de las variantes o más bien de las tres principales variantes en el sistema Rapport Yobaba. Primero la línea con C5 en la tercera jugada, es decir, D4, caballo F6, caballo C3, D5, alfil F4 y ahora el movimiento C5. Lo que se juega acá, E3. Esta es la respuesta más sensata. Las blancas ahora tienen ideas de caballo B5 y las negras se ven obligadas a jugar de forma incómoda, caballo A6 y su flanco de dama se enreda. Ahora, fíjate que hay cinco posibilidades de juego para las negras tras esto, pero lo más usual es CxD4. Las demás las explico en el curso, así es que aquí nos vamos a ir simplemente de manera rápida con lo más usual. Vamos a jugar ExD4 y lo más habitual es A6. Por lo menos hay otras dos posibilidades además de A6, pero en este video resumen vamos a ver simplemente este movimiento principal A6. Seguiremos con caballo F3, es lo jugado por Rapport, que busca controlar y saltar con el caballo E5 eventualmente. Y aquí las negras tienen cinco posibilidades, pero lo más usual es caballo C6. Esto sigue con caballo E5, es la jugada estándar en estas líneas con CxD4 y A6. Esto sigue con E6, capturamos caballo por C6. Esta es nuestra respuesta estándar a caballo C6 en estas líneas. A ver, parece extraño intercambiar el caballo cuando solo gastamos dos movimientos para ponerlo en la hermosa casilla E5, pero las negras tienen algunos defectos en la estructura de sus peones. Esto sigue con BxC6, caballo A4, y esto tiene como objetivo evitar que las negras jueguen C5 fácilmente y apunta a las casillas oscuras. Ha sido la elección de Rapport y Howell, entre otros. Esta es una de las formas más sólidas de las negras para afrontar esta apertura, pero la posición de las blancas es más fácil de jugar. Esto sigue con alfil D6, alfil por D6, dama por D6, alfil D3, simplemente intentando finalizar el desarrollo, ¿verdad? Lo habitual acá es enroque, enroque E5. La idea es apretar a nuestro alfil con E4, así que capturamos. D por E5, dama por E5, dama F3, las ideas son claras, centralizar torres y luego un dama G3. Torre 8, luchando por el control de la casilla, perdón, de la columna E, y ahora jugamos dama G3. A ver, el intercambio de damas aumentará el control de las blancas sobre la casilla C5 y también aumentará la importancia, las debilidades de los peones de las negras. Esto seguirá con dama por G3, H por G3, y las blancas tienen una estructura de peones ligeramente mejor en este final. Te reitero, esto es un resumen. Este capítulo dura bastantes minutos. Me salté muchas variantes secundarias, pero es para que te hagas una idea de para dónde va el enfoque de esta apertura. Eso respecto al capítulo donde las negras en la tercera jugada juegan C5. Ahora bien, otra de las opciones de las negras, luego de D4, D5, caballo C3, caballo F6 y alfil F4, es en la tercera jugada jugar E6. Otra de las jugadas más empleadas. Acá jugamos C3 y ahora las negras tienen cuatro posibilidades, pero la más empleada de todas es este alfil B4 clavando al caballo. Las otras opciones, te reitero, están profundizadas en el curso. Seguiremos con alfil D3 y las negras juegan C5. Por supuesto, pueden jugar alfil por C3 y otras opciones mencionadas en el curso en extenso, pero esta es la principal. La idea, por supuesto, es incordiar al alfil, ¿verdad? A través de la jugada C4. Por lo tanto, siempre que el negro juegue C5, nosotros vamos a capturar D por C5 y ahora bien las negras podrían capturar en C3 dañando nuestra estructura, pero es más habitual de ver este caballo BD7. Como dije, en caso de alfil por C3, es una opción que va a transponer otra línea que menciono en el curso. Van a verse peones doblados, más o menos feos se van a ver, pero si te fijas, en algún momento el peón de C4 va a caer y una vez que las blancas doblen peones en la columna C, ¿verdad? En algún momento se podrán deshacer de su peón doblado jugando en C4, así es que no hay mayor problema. Eso te lo digo de manera muy rápida, ¿verdad? Lo normal es caballo BD7, nosotros caballo E2 evitando el doblaje y ahora A6. Por supuesto, aquí las negras tienen otras opciones. Por ejemplo, pueden jugar en roque, pueden jugar caballo por C5, pueden jugar alfil por C5 y soy majadero. Eso te lo explico en extenso en el curso. Aquí solamente te muestro las jugadas principales. A6 es lo que juegan las negras, evitando el salto de pieza blanca a B5, ¿verdad? Y ahora jugamos con alfil G3. Creo que esta es la respuesta más sólida, ya que significa que las negras no pueden jugar E5 con ganancia de tiempo. E5 seguido de E4 era una amenaza, ya que el alfil de las casillas claras quedaría atrapado. Aquí radica uno de los puntos de la jugada negra A6. Entonces, las negras pueden jugar caballo H5 yendo por nuestro alfil y nosotros jugamos A3 cuestionando al alfil, ¿verdad? Hay otras posibilidades acá, como jugar E4, pero eso lo menciono en el curso. Así es que nuestras sugerencias A3, alfil por C5, caballo de E4 atacando descubiertamente al caballo, ¿verdad? Caballo por G3, H por G3 y bueno, es una posición donde ves que el termómetro no gusta mucho de la posición blanca, pero al ojo humano y a las ideas que explicamos en el curso, las blancas tienen un fácil juego. De hecho, un poco más fácil que las negras. ¿Por qué? Porque hay ideas de jugar caballo V3, dama E2, enroque largo y la ruptura E4 y fíjate que tenemos presión sobre el peón de H7. Así es que a mí me gusta por lo menos más la posición de las blancas y aquí los maestros puntúan mucho mejor con blancas que con negras. Así es que no siempre seas tan rígido con la evaluación del termómetro del módulo de ajedrez. Y bueno, la tercera gran opción variante contra el sistema Ropor Chubaba es cuando las negras hacen A6 en la tercera jugada. Veamos entonces D4, D5, caballo S3, caballo F6, alfil F4 y A6. Este es un movimiento lógico pero bastante lento. Las negras detienen cualquier idea de caballo B5 que, como hemos visto, es una jugada muy molesta, pero desperdicia algo de tiempo jugando una jugada en el costado del tablero. Otra desventaja de la jugada A6 para las negras es que cuando juega C5, una aproximación con D por C5 se vuelve mucho más fuerte para las blancas. Recuerda lo que te dije, cuando las negras juegan C5, en la mayoría de los casos hay que capturar D por C5, ¿ok? Bueno, aquí lo que vamos a jugar es E3. No hay ninguna razón para que nos apartemos de nuestro plan normal. Desarrollemos y veamos cómo se configuran las negras. Aquí las negras tienen cuatro alternativas, E6 o G6 o C5 o alfil F5. Como este es un resumen simplemente, no me extenderé las otras variantes y te mencionaré lo más jugado, E6. De nuevo, esto es lógico. Las negras simplemente se desarrollan. Ahora hay dos planes para las blancas. Una es una idea muy agresiva, que es jugar ahora ya G4, mientras que la otra es la opción sólida, alfil D3. En el curso, en este capítulo concreto, te muestro en profundidad las dos opciones para que escojas con cuál de las dos te quedas, de acuerdo a tu estilo de juego. Pero voy a mencionarte aquí de manera rápida la que yo sugiero, que es G4, ¿verdad? Una jugada interesante. Es la opción agresiva. Así es que no estoy tan seguro de poder resistir este plan, ¿verdad? Las blancas ganan espacio e inician un ataque en el flanco de rey. Al jugar E6, las negras ya no cubren la casilla G4 con su alfil de casillas claras, por lo que ésta se convierte en una nueva opción, este movimiento G4. Además, esta jugada ha sido la elección de Carlsen, ojo. Así es que esta expansión en el flanco de rey es un tema recurrente del sistema Rapport-Jobaba. Ahora, las negras tienen tres opciones, C5, alfil B4 y B5. Todo muy explicado, muy extenso en el curso, pero te voy a mostrar lo más habitual, C5. Las negras deciden contraatacar inmediatamente en el centro del tablero, lo que tiene sentido lógico. También hace uso de A6 que evita el deseable caballo B5 por nuestra parte, ¿verdad? Seguiremos con G5, y es que no podemos jugar G4 sin jugar G5, ¿verdad? Esto gana espacio y empuja al caballo negro una casilla peor. Caballo F de 7, y es que otras casillas parecían ser demasiado pasivas, ¿verdad? Ahora jugamos caballo F3. Este tipo de posición debería ser casi igualdad, pero me parece más divertido empujar en el flanco de rey que en el flanco de dama. La idea de G6 es clave para recordar en esta posición. La negra juega en caballo C6, nosotros A3, y esta es la elección de Magnus, y una buena, ya que evita que una pieza negra caiga en B4, particularmente el alfil, es decir, un alfil B4, y es un movimiento alfil B4 que muchos jugadores del sistema Rapport-Jobaba preferirían evitar, ¿verdad? Entonces jugamos A3. Las negras B5, nosotros H4 apoyando a G5 al corto plazo, pero como veremos, el peón no se detendrá en H4. El plan de expansión presiona en el flanco de rey, debe estar claro, H5 y G6 son un gran avance para recordar. Las negras juegan alfil B7, nosotros H5, y esto abre dos conceptos principales. Primero, jugar G6 en el momento adecuado, y segundo, jugar alfil H3 con presión contra E6. Las negras juegan caballo B6. Tienen otras opciones, pero esto es lo más recurrente, y apuntando lógicamente a jugar un caballo C4. Nosotros jugamos D2, buena jugada. Esto es mejor que jugar caballo E5, que fue lo que jugó Magnus contra Fabiano. La blanca mantiene las cosas flexibles e incluso pueden capturar en C5 seguido de un enroque en el flanco de dama. Así es que es una idea valiente. Echemos un vistazo a un par de opciones que las negras pueden probar acá. Pueden jugar alfil E7 o caballo C4. Lo habitual es jugar alfil E7. En caso de caballo C4, las negras se sumergen en este terreno. Este movimiento contundente parece ser una de las mejores opciones de las negras. Jugamos alfil por C4, B por C4, y esto abre la diagonal para el alfil de B7, y ahora la recomendación es torre H3. Un movimiento profiláctico y bastante útil. Las blancas se preparan para jugar caballo E5 en algunos casos y se quitan de la clavada, o más bien de la mira del alfil de B7 vía rayos X. Esto sigue con B4, A por B4, C por B4, caballo A4, C3, apuntando a jugar un alfil B4 evidentemente. Así es que jugamos D3, que prepara un B3 y consolida al caballo de A4, C por B2. De lo contrario, un B3 de las blancas aseguraría todo en el flanco de dama. Caballo por B2. Y esto es una posición interesante donde las posibilidades de las blancas son ligeramente preferibles. Esto se debe a que las blancas tienen muchas más opciones para romper con un avance de peón G6, H6 y E4. Así es que son opciones a considerar. Ojo también con la posibilidad de jugar caballo C4. Pero te mencioné que luego de dama D2 lo más habitual de ver es alfil E7. Aquí lo estándar, ¿verdad? Capturar hacia C5. D por C5. Este peón debe ser capturado antes de jugar en roque. ¿Por qué? Porque si se jugaba en roque ya mismo, las negras podrían jugar C4 y podrían montar un ataque en el flanco de dama, ¿verdad? Así es que ese es el motivo de capturar en C5. Esto sigue con alfil por C5, en roque y es una posición de doble filo. Las blancas se basan en dos rupturas de peones principales, E4 y G6. Pero las negras tienen algo de contrajuego en el flanco de dama. Esto puede seguir con B4. Las negras inician su acción en el flanco de dama y fíjate, sacrificamos el caballo H6, jugada interesante, atacando las casillas oscuras. Esto sigue con G6. Y es que si B por C3 es un error debido a dama por C3, ataca al alfil y al punto de G7, alfil de 6, H por G7, torre G8, torre por H7 y las blancas están con posición ganadora, ¿verdad? Así pues, G6, ahora A por B4, alfil por B4, caballo E5 y las blancas se apuntan a apoderarse de las casillas oscuras con una captura en C6 y luego jugar un dama D4 a continuación. La computadora evalúa esto como mejor para las blancas. Así es que esas son las tres principales variantes contra el sistema Rapport Yobaba. En el curso también menciono cómo jugar cuando las negras juegan con alfil F5 en la tercera jugada, también cuando las negras juegan con C6 en la tercera jugada, también cuando las negras juegan con G6 en la tercera jugada, también cuando las negras juegan con G6 en la segunda jugada, también cuando las negras juegan con alfil F5 en la segunda jugada también cuando juegan caballo c6 en la segunda jugada también cuando nos juegan la holandesa y también cuando nos juegan con c5 en la segunda jugada así es que anímate a adquirir el curso porque está todo muy bien profundizado son varios capítulos algunas cuantas horas de curso así es que si te gusta el estilo de richard report de badur yobaba entonces anímate a adquirir el curso el acceso al curso es bastante sencillo pinchas aquí en cursos luego bajas y te encuentras con la sección aperturas y aquí ya está el curso verdad sistema report yobaba y una vez que adquieres el curso ya tienes el menú disponible es decir el índice con cada uno de los contenidos los diferentes capítulos por supuesto la introducción y la conclusión y en el paréntesis ves la duración de cada capítulo y acá por ejemplo podemos ver el primer capítulo donde tenemos el material audiovisual puedes ajustar el tema de la calidad de la imagen la velocidad del vídeo y todo aquello y junto con ello en cada capítulo encontrarás esta pestaña llamada materiales cuando tú pinchas allí te vas a encontrar con enlaces que te llevarán a ver partidas modelo es decir partidas en donde los maestros jugaron las posiciones que aquí se ven en el capítulo y así como he dicho con el resto de capítulos espero te haya gustado este vídeo que te haya gustado el material y si es así apóyalo con tu like suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal y como siempre me despido enviándote un fuerte caluroso abrazo nos estamos viendo en el siguiente vídeo hasta luego